En todas partes están optando las personas por subirse a sus bicicletas. Especialmente ahora, con el verano, muchas personas llegando a distintas partes del mundo y más personas buscando formas más seguras de moverse. Desde febrero las indicaciones para llegar a algún lugar en bicicleta en Google Maps han aumentado un 70%. En este vídeo aprenderás cuatro cosas interesantes. Conocerás las novedades para bicicletas en Google Maps. Aprenderás a usar la opción transporte de Google Maps en bicicleta. Te mostraré dos modos de elegir la ruta preferida. Y por último podrás aprender también a compartir tus rutas por mensajes o en las redes sociales o a integrarlas en una página web. Ya sea que las personas salgan a la carretera para hacer ejercicio cardiovascular o se desplacen de manera segura durante el COVID-19, millones de personas usan la bicicleta a diario y usan la aplicación Google Maps para descubrir la ruta más confiable. Para ofrecer la ruta más actualizada, Google Maps muestra los carriles para bicicletas y las calles cercanas que pueden ser menos amigables para tus dos ruedas, como son los túneles, escaleras o condiciones de poca superficie. También podrás descubrir cómo de plana o de inclinada será la ruta que vas a realizar. Y sabrás si te encuentras en un trayecto de paseo o en uno que realmente acelere tu corazón. ¿Sabías que ha aumentado el interés mundial de búsqueda, de reparación de bicicletas cerca de mí? Pues alcanzó un máximo histórico este mes. Más del doble que fue el año pasado. Y a medida que más personas eligen ir en bicicleta, compran bicicletas nuevas, arreglan las viejas bicicletas, y también optan por las opciones para compartir bicicletas. A partir de hoy, cuando busques indicaciones para llegar en bicicleta, verás indicaciones completas que incluyen información de bicicletas compartidas, con disponibilidad, y finalmente también indicaciones para caminar desde allí hasta el destino final. Y en algunas ciudades Google Maps te mostrará enlaces para abrir la aplicación de bicicletas compartidas para poder reservar y desbloquear la bicicleta. En las próximas semanas también se encontrarán instrucciones de bicicletas compartidas acopladas a estas diez ciudades. Más adelante se implementará a otras ciudades. Si quieres saber cómo acceder a las rutas y desplazamientos en bicicleta, sigue viendo este vídeo. Accedemos a Google Maps. Te lo muestro en el escritorio, pero tú puedes usarlo desde el dispositivo que te resulte más cómodo. Obviamente si vas por la calle desde tu smartphone. Indica el destino escribiéndolo en el buscador. Otra forma de marcar el destino es esta. Arrastra el muñequito de Street View y lo ubicas a donde quieras ir y además podrás obtener una vista del lugar. Escribimos el destino y elegimos la opción cómo llegar. Elige la opción de transporte, bicicleta, y ahora marca un punto de partida. A continuación haz clic en buscar. Elegimos una de las rutas. Se nos indica el tiempo y la distancia y en la derecha puedes ver la ruta sobre el mapa. Veamos los detalles. Observa los tramos de subida y de bajada. A la vez que desplazas el cursor verás que en el mapa también se desplaza. Conocerás los tramos de subidas y de bajadas y la descripción completa de la ruta con sus indicaciones correspondientes. Sobre el mapa puedes cambiar la ruta o elegir otro camino alternativo. Envía las indicaciones a tu smartphone. Comparte la información con el enlace que se ha generado. Por mensaje, por redes sociales, por email o insertando el mapa en tu site o página web. He sabido por todos que montar en bici mejora la salud. Dijo sabiamente el filósofo romano Seneca que ningún viento es favorable para aquel que no sabe a dónde quiere ir. Pero cuando lo tienes claro el siguiente paso es saber cómo llegar. Y para saber llegar y conocer todo el camino Google Maps te puede ser de gran ayuda. Si te ha gustado el vídeo, danos un like. Ya sabes, apoya nuestro canal con tu suscripción, comparte tus comentarios y si quieres darnos un apoyo mayor visita nuestro Patreon. Cuídate mucho, disfruta de un gran paseo en bici y nos vemos en el próximo vídeo.